Música Ese es un proyecto imaginado hace muchos años, pero imaginado como desde la mente publicitaria, que es el publicista como un operador de una torre de control con el poder de la comunicación publicitaria, de lo virtual y demás, que era básicamente utilizar el poder de dar una libertad virtual a unos presos de la cárcel, preguntándoles si usted estuviera libre en este momento, donde quisiera estar y hacerle realidad ese tema a través de la magia de la fotografía. Ir, tomar la foto donde este personaje quería estar, traer esa foto ampliada, muy grande, casi tamaño natural, y ponerle a decir, aquí está el sitio donde usted quería estar y actúe porque está en su territorio, está libre, y ya, digamos, esa es la base del proyecto. Pero el proyecto, digamos, traído a la actualidad, tomó otra dinámica, otra forma, porque ya no era una serie de retratos de unos reclusos, sino que se convirtió en una radiografía o en un retrato de la juventud colombiana, de los jóvenes que están en la cárcel, de los jóvenes que están afuera, que piensan del poder, de la justicia, de la libertad. En ningún momento nos interesó por qué están en la cárcel, pero de ahí surgen las grandes preguntas cuando uno ve el conjunto de ese retrato, es por qué esto está trabajando con jóvenes menores de 29 años. La mitad de los reclusos en las cárceles de Colombia son menores de 29 años, y de esos, más del 85% son estratos 1 y 2. Entonces hay una radiografía que empieza a tener un sentido que va mucho más allá de un rostro y de una persona que está en una foto. En este caso hay fotos tomadas por mí y hay fotos tomadas por los mismos reclusos a través de un taller de retrato. Sin embargo, yo diría que el poder de esta muestra está en destruir uno mismo ese ego de artista, es decir, están mis fotos, aquí está mi proyecto, pero donde hay participación de muchísima más gente. Es como un retrato colectivo. Pues digamos que más que cambiarme mi perspectiva fotográfica, me cambió la percepción que tenía yo del mundo de la cárcel y de los reclusos. Porque, digamos, el imaginario que tiene la sociedad sobre las cárceles es el hacinamiento donde está todo el desecho social, los delincuentes, los asesinos, los atracadores, que es como ese lugar donde la sociedad deposita a esos seres humanos que se supone no están cumpliendo unas reglas de convivencia. Y yo nunca había estado en una cárcel y, digamos, este ejercicio lo que me hizo fue entender que esos jóvenes que están ahí son jóvenes comunes y corrientes, pero que no han tenido las oportunidades que han tenido muchos otros en la vida, que la primera cárcel que vivían esos jóvenes es la pobreza, que requerirían una oportunidad como tienen muchos otros en la sociedad, que la justicia o el concepto de justicia que manejamos nosotros deberíamos repensarlo muchísimo. Los mismos jóvenes, todos a través del estudio que acompaña a este proyecto son muy conscientes de que la justicia no funciona. O sea, los jóvenes fuera de la cárcel y los que están en la cárcel no creen en la justicia con toda razón. De hecho, pues eso no es ninguna novedad, pero se corrobora. Ellos saben que mientras ellos están pagando cárcel por un atraco, por hacer, no sé, por narcotráfico, por, en fin, pues algún asesinato, me imagino, y demás, los políticos, los ricos, no pagan cárcel porque tienen con qué comprar jueces, abogados y demás. Entonces, como que eso es una lectura muy dura. Entonces, un poco lo que me cambió más que la perspectiva de la fotografía, la fotografía no fue sino una excusa y una herramienta para conocer de cerca de ese mundo y ver los rostros humanos de ese mundo porque para uno las cárceles son esas fotos del hacinamiento y, no sé, donde hay bandidos, asesinos y demás. Y yo lo que vi fue jóvenes, de hecho, en la exposición uno lo que ve es jóvenes. Claro, es un lenguaje muy poderoso para eso, de hecho, la fotografía contemporánea trabaja mucho en esa dirección que es obligar al espectador a tener otra visión del mundo porque la fotografía dejó de ser el simple documento que tiene la reportería y eso para ser un creador de realidades o una herramienta para crear visiones personales del fotógrafo que pueda compartir, digamos, con unas audiencias y con unos espectadores o con una sociedad. yo sí creo que la fotografía tiene ese poder. Hola, soy Carlos Duque. Quiero invitarlos a que visiten la exposición Libertad Incondicional que se expone acá en las instalaciones del Colombo Americano del Centro. La muestra estará exhibida hasta el 29 de agosto, así que los espero. Gracias por esa visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!